Hola amigos, hoy vamos a preparar ponche crema. Es una bebida muy típica de mi país, Venezuela, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre porque es sinónimo de fiesta, de navidad, de festejo y pues los preparamos en nuestros hogares y se lo ofrecemos a nuestros familiares y amigos para darle la bienvenida, para desearle feliz navidad y es una bebida muy deliciosa. Entonces, para prepararla vas a necesitar 4 tazas de leche. Como mi medidor nada más tiene 2 tazas, entonces estoy colocando primero las 2 tazas y luego otras 2 tazas. Ahora le voy a agregar 2 sobrecitos de flan. Esto es muy sencillo, sencillamente sigue las instrucciones de la cajita porque hay algunos que traen más cantidad o menos cantidad. Entonces, bueno, ahora le estoy agregando 2 cucharadas de extracto de vainilla. Yo diría que 1 cucharada por cada cajita de flan. Entonces, por eso estoy agregando 2 cucharadas. Ahora le estamos agregando 2 tazas de malta. ¿Por qué la malta? Una, para agregarle color y también para darle ese toque burbuneante a el ponche crema. Revolvemos muy bien. Ahora le vamos a agregar 2 latas de leche condensada. Y aquí viene el toque mágico, el delicioso y le estamos agregando 2 tazas de ron. Este es el que le va a dar, no sé, una bebida muy deliciosa porque es la combinación de lo dulce con ese toque de ron, pues, ese toque de alcohol. Yo les sugiero que lo lleven a la licuadora para eliminar cualquier grumo porque ustedes saben que el flan es como espesito ya luego que lo calentamos. Entonces, para que quede todo homogéneo. Luego, con la ayuda de un embudo, lo vamos a verter en una botella, preferiblemente esterilizada. Y luego que ya está todo preparadito, lo vamos a llevar a la nevera. Es una bebida que se sirve muy fría. Y sencillamente, si vas a hacer para niños, en mi caso, yo hice una botella sin nada de alcohol para los niños, pues, que visiten la casa. Y esto es opcional. Si quieres le agregas hielo, pero la idea es que sea una bebida muy fría que no le requiera, pues, que no necesite hielo. Pero eso es opcional. Y, este, nada, disfruta mucho. Esta bebida es deliciosa. Y, feliz navidad a todos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes sociales para que otros venezolanos y otras personas, pues, disfruten de esta bebida tan deliciosa, en estas fechas tan importantes. Así que, nada, nos vemos para la próxima. Chao, feliz navidad. Chao, feliz navidad.